Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal. Hoy les traigo la segunda parte de Aprende a Decorar con Merengue. Fue el video más visto en mi canal, así que en esta oportunidad les traigo cómo cubrir una torta, ¿sí? Ya no vamos a ver tanto la técnica de decorado con boquillas o con duyas, como le digan en su país, sino que vamos a ver las técnicas para que ustedes puedan cubrir para que ustedes puedan cubrir bien la torta y que no se frustren en el intento, que el merengue no se les caiga. Les voy a dar varios tips para eso. Pero antes de seguir con el video, les dejo abajo mis redes sociales por si quieren mandarme alguna receta, por si quieren sugerirme algo, también lo pueden hacer abajo en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo video. Sin más, empecemos. Arrancamos a cubrir esta torta. Lo primero que vamos a hacer es poner el merengue sobre nuestro bizcochuelo. En este caso estoy usando merengue italiano, acá arriba les voy a dejar la receta. Y yo uso este porque es el más firme y es el que más me gusta para mis postres, pero si quieren pueden usar merengue suizo, crema o buttercream. Con una espátula empezamos a bajarlo, así de esta forma, girando la torta. Si tienen un plato giratorio, muchísimo mejor, pero si no, también pueden ir girando la torta con sus manos de a poco y con paciencia. Ya cubierta la superficie, empezamos a cubrir los lados de la torta. Para esto hay dos técnicas. La primera es esta con espátula de un lado a otro. Fíjense que yo en ningún momento toco el bizcochuelo con mi espátula para no arrastrar migas. Esto es clave porque si no, nuestra cubierta puede quedar grumosa y con migas de bizcochuelo. La segunda técnica que pueden usar para cubrir su torta es con manga. Este es ideal para principiantes ya que es más fácil de manipular. Ponemos el merengue en una manga pastelera y comenzamos a cubrir aplicando una buena cantidad de merengue, así como están viendo, cubriendo bien la torta e inclusive los bordes de abajo. Acá pueden ver que la manga no tiene ningún tipo de pico. Ya cubierta nuestra torta, vamos a emparejarla y empezamos alisando la superficie con una espátula y luego los costados. Yo lo hago con una cuchilla porque cuando era chica no tenía espátulas y alisaba con una cuchilla y me acostumbré a eso. Pero ustedes van a hacerlo con lo que se sientan más cómodos para trabajar. El excedente de merengue que vamos arrastrando lo ponemos en un bowl aparte para luego reutilizarlo. Finalmente terminamos alisando con el scrapper apoyándolo en la base de nuestra torta y con un ángulo de 45 grados hacia nuestro lado comenzamos a girar de esta forma. Vamos arrastrando merengue hasta dejarlo liso y parejo en todos sus lados. Si ustedes no tienen un scrapper así como este, también pueden usar una escuadra limpia y desinfectada. Por último emparejamos los bordes de merengue hacia el centro de la torta con la espátula retirando el excedente. Llegó el momento de darle color a nuestro merengue. Acá estoy usando colorante en pasta azul. Y con el extremo de un cuchillo voy a tomar un poco, así, y lo voy a poner en merengue. Para teñirlo es clave hacer movimientos envolventes, como ven acá, así el merengue no pierde aire ni firmeza. Miren, esto es lo que pasa cuando manipulan colorantes. Ya tenido el merengue, solo queda decorar nuestra torta. Yo estoy usando una de las técnicas que les enseñé en la primera parte de Aprende a Decorar con Merengue. Les voy a dejar el video acá arriba. Y por último, para decorar le pongo unos cereales de chocolate. Pero ustedes también pueden usar gajeras de colores, sprinkles, confites de chocolate y todo lo que quieran. Y con una servilleta de papel húmeda voy limpiando bien la bandeja de mi torta para que todo quede impecable. Recuerden siempre que en los detalles está la diferencia. Acá les comparto las redes sociales de mi emprendimiento Sidonia Postres, donde pueden ver los distintos tipos de modelo de torta que les puede servir de inspiración al momento de armar y decorar la suya propia. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Vieron que no es algo difícil cubrir una torta, sino que es más que nada práctica. Siempre digo lo mismo, la práctica es el maestro. Así que si a la primera no les sale, practiquen y practiquen. Que el merengue es algo económico de hacer. O sea, si no es como una crema, capaz de ser algo más caro, pueden practicar con un merengue perfectamente. Si les gustó el video me ayudan mucho con un like y suscribiéndose al canal como ya les dije antes. En este caso la receta que yo usé para el bizcochuelo es la misma del video del bizcochuelo, que se los voy a dejar por acá arriba. Pero le resté un huevo, entonces tienen que volver a multiplicar las cantidades. En este caso, este bizcochuelo para un molde número 16 lo hice con 6 huevos. Entonces ahí van a multiplicar el azúcar y van a multiplicar la harina, como les enseñé en ese video. Obviamente la decoración la pueden adaptar a los que ustedes quieran. Igualmente los colores. Esto es solamente un ejemplo, no tienen por qué hacerlo así. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau chau.